Continuamos con la segunda parte de este seminario que hemos denominado Joseph Beuys Seminario que estamos dictando desde Fundación La Bomba de Miel Fundación que conserva la colección de libros Biblioteca Fabio Di Camosi Biblioteca que tiene bloques de libros por autor, por ejemplo, entre otras cosas Y que estamos revisando, en este caso estamos revisando el bloque de libros que existen en esta biblioteca Acerca de Joseph Beuys o escritos por el propio artista Y que, bueno, estamos revisando, haciendo eje en algunos de estos libros Por ahora vamos en el segundo libro, vamos a tratar de revisar todos los que hay en este bloque Joseph Beuys dentro de esta biblioteca Estamos haciendo eje entonces para, bueno, ir descubriendo un poco a Joseph Beuys Desde un lugar, primero que nada, biográfico Que es lo que hemos estado haciendo en la primera parte de este seminario Saber cómo fue la vida de Beuys, qué fue lo que pasó en general En torno a esta unión que entendemos claramente existe en Beuys entre vida y arte Arte y vida Y que, bueno, nos dio pie para esta segunda parte del seminario Donde estamos especificando ya algunas intuiciones que quedaron planteadas de esa primera lectura De ese primer desarrollo en torno a este seminario En relación, en eje, con ese texto, ¿no? De ese texto que lleva por título Joseph Beuys Es esta biografía escrita por Heiner Stackelhaus Y que aparece apenas un año después de la muerte de Joseph Beuys Estamos ahora entonces leyendo, ¿no? Para ir ya sobre algunas de las intuiciones que nos quedaron A partir de esas lecturas, del análisis de ese primer libro Aquí en esta segunda parte del seminario Leyendo este libro de Joseph Beuys Titulado, perdón, Joseph Beuys Libro de Bernard Lamachevadell Que firma, pero que nos cuenta, ha escrito con un grupo, ¿no? De investigadores Entre ellos, además de ser objeto de estudio También este grupo de investigadores, de colaboradores En este grupo ha estado el propio Joseph Beuys Quien, bueno, Bernard Lamachevadell nos cuenta Ha dado su opinión y ha dado algunas recomendaciones y sugerencias Respecto al cómo de estos textos y de su publicación Nos estamos entrando Y yo diría que ya hemos entrado y estamos saliendo en realidad De este libro que tiene dos partes Está constituido por dos partes La primera, una introducción y capítulos Donde Lamachevadell desarrolla una hipótesis Plantea una hipótesis, perdón, y desarrolla una investigación al respecto Llega a una conclusión y luego va a afinar todo eso En una tesis bastante interesante Que se va a dar a partir de la inclusión dentro de este libro De la mitad en adelante del libro, ¿no? O sea, hasta la mitad viene esta primera parte De los textos de Lamachevadell y su equipo Y luego vienen entrevistas que están acompañadas por Que da apertura, digamos, a esta aparición de estas entrevistas A la aparición de estas entrevistas Da apertura una cronología de Boyce Una cronología que es tal vez uno de los documentos más importantes En torno al obrar de Joseph Boyce Ya que ahí queda en claro cuál es esa noción del arte Y de su obrar, ¿no? Hecha por el propio Boyce Escrita por el propio Boyce Corregida y ampliada muchas veces por su colaborador Por su principal colaborador Y también por otros colaboradores Como en este caso el propio Lamachevadell Y su equipo de trabajo Que junto con Boyce Han escrito una nueva versión Una última versión de esta cronología Que es la que aparece en este libro Esta cronología lo que hace es Ponernos en perspectiva de la mirada de Boyce Lo que, bueno, habíamos venido escuchando Tanto a partir de Heiner Stakelhaus Como de la primera parte de este libro De Bernal Gamachevadell Luego de esta cronología Ciertos aspectos se van a terminar confirmando Y yo creo que se arma la tesis Una tesis muy interesante Que termina siendo este libro A partir de estas entrevistas Que aparecen aquí en este libro Como cierre del mismo Y que son entrevistas Tanto con Bernal Gamachevadell Que son dos La primera y la última Que aparecen Y en el medio tenemos una de Elizabeth Rona Que es la que hemos leído en el audio anterior Y la que vamos a leer ahora Que es una entrevista de Joseph Boyce Con Agil Bonito Oliva Realizada en junio del año 1984 Vamos a ir directamente con la entrevista Que me parece interesante Poder escuchar a Boyce Ya sin mucho más que su voz Creo que todo lo que teníamos que decir En relación a este libro ya está dicho Y falta ahora Esto que nos presenta De alguna manera La Marché Vadell Como posibilidad de generar aquí Una tesis de toda esta cuestión En relación a su hipótesis Y que se va a dar Específicamente en la palabra de Boyce Vamos entonces a esta entrevista Ahora comienza con una pregunta De Agil Bonito Oliva Que dice Boyce Esta es una entrevista aniversario Casi 10 años después De tu viaje a Italia Esta vez Nos volvemos a encontrar de nuevo En el marco de la exposición Cuarteto Con doble T Organizada por la Academia Fundada en la Escuela Grande San Giovanni Evangelista En Venecia Para hablar de arte Y para hablar también de política En estos 10 años ¿En qué se ha transformado Tu visión del arte Y de la realidad? Dice Joseph Vox Nada Prácticamente Se ha modificado Nada En lo que atañe A los principios fundamentales Sobre los cuales Descansa mi trabajo Lo que se ha modificado En cambio Es la realización De la estructura útil Para desarrollarlo Es decir La Freie Internationale University O sea La Universidad Libre Internacional Pregunta A Silvónito Oliva Boyce Creo que tienes Un gran mérito De no haber creído jamás A través del arte En los dogmas De la ideología política De no haber tenido Nunca Una mentalidad esquemática Y de haber perseguido Siempre Un concepto De creatividad En tanto que Capacidad del hombre Para reconquistar Una idea total De sí mismo Una idea Que podría llamarse Neo-humanística Se te acusa Fácilmente De idealismo Porque se pretende Que detrás De tu idea Del arte No existe Una concepción científica Económica Del mundo ¿Qué relación Existe Entre el arte Y la economía? Joseph Boyce Dice En efecto Hay que revisar Esa historia Según la cual Yo sería Un continuador Del idealismo Alemán Por otro lado Nunca se ha analizado Lo que debía ser La función Del idealismo Alemán Es decir En tanto que A aplicación histórica Real Solo podía Desembocar En una serie De investigaciones Idealistas El problema Escriba En que no se ha querido Reconocer En el idealismo Esa raíz Esencial Que en definitiva Vinculaba Directamente Al idealismo Con el realismo Por lo general Se ha pensado El contrario Que el realismo Estaba vinculado Con el materialismo Científico Con el rigor propio De las ciencias Exactas Mientras que En realidad El materialismo No lograba Abarcar Completamente Al ser humano Y a la naturaleza Jamás He dicho Que fuera idealista ¿No? Lo ponen Entre signos de admiración Lo dice Boyce Entre signos de admiración Como una Una afirmación Jamás He dicho Que fuera idealista Efectivamente Siempre Se me ha dado Esa calificación De idealista En realidad Si soy Mal comprendido Es porque me refiero A un nuevo concepto En que el verdadero realismo Concede con el idealismo Y viceversa El verdadero idealismo Concede con el realismo Hay conceptos de idealismo Guión realismo Y conceptos de realismo Guión idealismo Que existen gracias A un concepto más vasto Que defino como Fenomenología 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 Significa lo siguiente Dos puntos Los datos Fenomenológicos De la vida De la realidad Son percibidos Por los diferentes Aspectos De la vida real Así Bonito Oliva Pregunta En esta concepción ¿Qué función Podría tener el arte? Joseph Boyce Responde El arte Permite destacar El concepto De libertad A través Del fenómeno De las percepciones Cognitivas Y teóricas De las ideas Hablar De la capacidad Del hombre Para crear Hablar De la creatividad Del ser humano Carece De sentido Si no se toman En cuenta Los conceptos De libertad De fuerza creadora De autodeterminación Conceptos Todos Que es inútil Tomar En consideración Si hemos de poner Todavía en tela De juicio El significado De la palabra Libertad La libertad La pone entre comillas Si damos Por sentada Esta base De pensamiento Resalta A las claras Que el problema De la libertad Es un problema Absolutamente Fundamental Del arte Entonces Conceptos tales Como el de fuerza Creadora del hombre Fuerza creadora Del ser humano O el de la autodeterminación Se convierten En principios Antropológicos Habida cuenta De que el punto De partida Sigue siendo La necesidad De la libertad O la necesidad De libertad Dice Ashley Bonito Oliva Le pregunta ¿Qué diferencia Hay entonces Entre arte Y creatividad? Joseph Voice Hablo de una disciplina Del arte nuevo Dentro de la cual En un primer momento No hay diferencia Alguna Es el arte social Por otro lado Existirían Las artes tradicionales Tales como La arquitectura Las artes figurativas Etcétera No hay que confundir Este concepto Que denomino Arte social Con todo aquello Que ya conocemos Es decir El arte figurativo La música El teatro Etcétera Existe para el ser humano La urgencia La necesidad De establecer Una nueva disciplina Disciplina capaz De hacerlo participar En mayor grado En el proceso Evolutivo Con todo Es interesante Dejar claro Que el material De esta nueva disciplina Es el propio ser humano El ser humano Considerado No solo A través De su aspecto físico Sino Sobre todo A través Del pensamiento Guión percepción Por consiguiente A través De materiales Que se podrían Llamar Invisibles Es por ello Por lo que hablo De una disciplina Que produce Esculturas Invisibles Así bonito Oliva pregunta ¿Sería el arte En esta dimensión Un proceso Liberatorio? Dice Joseph Boyce Se trata Justo De un trabajo Que concierne A la liberación Del ser humano De todos modos Se trata De una idea De una noción De arte total Así Bonito Oliva ¿Qué relación Existe Entre esta noción Del arte social Y la noción Del arte total Que por ejemplo Fue teorizada A comienzos De siglo Por Kandinsky Dice Joseph Boyce Kandinsky Y otros Contemporáneos Suyos Habían comprendido Que se debía Se debería Buscar algo De ese género E incluso Marcel Duchamp Tuvo Acaso Una intuición Idéntica Solo que Unos Y otros Olvidaron Aplicar Los principios Fundamentales Con objeto De desembocar En la teorización Y la clarificación De dichos procesos El problema De Duchamp Reside En que Sus investigaciones Habrían podido Conducir Probablemente A un desenvolvimiento En un sentido Liberatorio Para el ser humano Si él No se hubiese Limitado En su actividad A producir Un efecto De choque En los burgueses Es decir A querer demostrar Que el mero Hecho De colocar Un objeto En un museo Bastaba Para transformarlo De inmediato En obra de arte La verdad Es que los materiales Antropológicos Del ser humano Son el pensamiento El sentimiento Y la voluntad Así el bonito Oliva pregunta Joseph Desde el punto De vista filosófico ¿Qué relación Podría tener Esta concepción Con la idea De Schopenhauer Según La cual El mundo Es a la vez Voluntad Y representación? Dice Joseph Boyce En Schopenhauer Se puede Prácticamente Observar Cierto carácter Unilateral En su modo De captar Un solo elemento De este potencial Antropológico Dos puntos La voluntad De todos modos No cabe duda De que estos pensadores Han situado En el centro De la discusión Este material Este conjunto De conceptos Fundamentales Del ser humano En sustancia El discurso De los pensadores Idealistas Concernía Sobre todo Al concepto De voluntad Vinculado Con la idea Del yo Pero En la idea Del yo Existe Asimismo El concepto De imaginación De intuición Es decir Que en definitiva Y de manera Arbitraria Ellos hablaban De la voluntad Y del yo Del yo Sin tomar También En consideración Las relaciones Con el sentimiento Y el pensar En un nivel De voluntad Inicial Se puede Transformar La energía A través del movimiento La experiencia De la emoción Del sentimiento En una forma Cristalina final Que constituiría El aspecto De yo Dos puntos Voluntad Barra sentimiento Barra pensamiento O bien Pensamiento Barra emoción Barra movimiento Estando representando Representados Los tres momentos Por la energía No determinada Barra la emoción Barra el movimiento A través A través de este proceso De transición De un polo A otro Energía y forma Son una sola cosa Lo cual quiere decir Que existe Una En este caso ¿No? Lo cual quiere decir Que existe Una fusión Del momento Dionisíaco Y del momento Apolíneo Y por consiguiente Es la materia La que pasa De un estado Nebuloso A la conciencia De este modo Se llega A una imagen Cabal Del ser humano Una imagen No fragmentada La iglesia católica Concede Gran importancia A la idea De una imagen Fragmentada Del ser humano Al igual que La iglesia evangélica Y por consiguiente El estado Son todos Cómplices Contra el ser humano Completo El poder Sea el que fuere Tiene interés En contar Solamente Con un fragmento Del ser humano Que así se vuelve Más fácilmente Gobernable Y En este punto Llegamos justo Al vínculo Inmediato Entre la política Y el arte En esta última observación Se desprende De esta última observación Perdón Se desprende Que nada Tengo que ver Con la política Y que tampoco Tengo nada Que ver Con determinados Aspectos Fragmentarios De tal Por consiguiente No soy En modo alguno Cómplice De esa asociación Entre la política Y el poder estatal Del poder Del dinero O incluso Del poder Del dinero De la iglesia Solo tengo que ver Con la representación Con la forma Es decir Cuando una sustancia Afirmo Que nada Tengo que ver Con la política Significa Que me incumbe La formación Del mundo Dos puntos Formación Del mundo Considerada Como escultura Por tanto La evolución La transformación De esa forma En una forma nueva En definitiva Como hemos visto Desde un comienzo Se trata De un método Fenomenológico Todo lo que se hace Se basa en los hechos No solo los hechos De que hablaba El materialismo Sino incluso Los hechos A los que se refiere El espiritualismo Esto Con todo No constituye Una oposición Entre materialismo Y espiritualismo Sino que demuestra Únicamente Que el verdadero Materialismo Solo ha de ser Espiritualismo Y que el verdadero Espiritualismo Ha de ser A su vez Materialismo Es decir Ambos conceptos Se fusionan En una forma Más avanzada Que es el momento Mismo De la forma A guisa De la forma Se podría decir Que no soy Idealista Ya que me ocupo De la realidad En sus aspectos Globales En el sentido En que me refiero A conceptos Irreales O bien A la realidad Me considero Un materialista Superior Porque he superado Esa etapa De la división Entre materialismo E idealismo Para desembocar En una etapa Más completa Ese materialismo Superior Se podría representar De mejor manera Por la estrella De cinco puntas Esto no es Un signo materialista Sino espiritual Es el signo De un mundo nuevo Del impulso social Y guarda relación Con Cristo No es El signo Del viejo mundo Porque ese viejo signo Está constituido Por dos signos El signo De la pirámide Donde el cielo Llega de lo alto Y desciende lentamente Hacia abajo Por lo cual Era preciso Recubrir de oro Las puntas De las pirámides Entre los antiguos Hebreos Esas dos formas Se entrecruzan Y desembocan Así En una forma Muy estática Se trata En todo caso De una relación De fuerzas Que es Dualista Más considero Que esta forma En extremo Dinámica De la estrella Representa El nuevo principio Que penetra En el mundo Es decir El materialismo Superior Así el bonito Oliva Pregunta Entonces Boyce Se podría decir Que eres un creador De esculturas Cuyo material Está constituido Por el ser humano Es decir Por el público Que te escucha Joseph Boyce Dice Sí Pero eso No significa Que utilizo Arbitrariamente Al ser humano Como material El concepto De escultura Social Entra en la idea De la reciprocidad Del trabajo Ya que no hablo De carisma El concepto De carisma Es una Magnitud Que pasa De mano En mano De ser humano A ser humano Se trata En suma Del concepto De un dios Carismático Que transfiere A los hombres A los seres humanos Sus disposiciones La estructura Social Prevé Que ese Fenómeno Carismático Se haya De producir En el propio Interior Del alma Humana Por lo cual La participación Del ser humano En el proceso Reviste Extrema importancia Para evitar Un proceso Autoritario Este concepto De estructura Social O mejor aún De edad Social Es un proceso Nómada Que pasa Prácticamente ¿No? Que es algo así Como una válvula Bien Hasta aquí entonces La entrevista Con Agil Bonito Oliva Entrevista Que hemos podido Leer entonces En torno A estos Documentos Que nos presenta Aquí Bernardo Amar Cevadel Como cierre De su Hipótesis Y desarrollo ¿No? En busca De cierta Comprobación En los capítulos Con los que Se inicia El libro Y se desarrolla Hasta la mitad ¿No? La mitad En adelante Aparecen estos documentos Donde está La cronología Escrita Por Joseph Boyce Revisada Varias veces Durante los años Siguientes Y revisada Por última vez ¿No? En esta que aparece Aquí Por tanto El propio Boyce Como por Bernardo Amarceva Badel y su equipo De investigadores Bien Vamos a dejar Hasta aquí Entonces En este audio Y vamos a ir A la próxima Entrevista Que es la última Que ya aparece Aquí Dando cierre De este libro Entrevista De noviembre De 1984 Entrevista A Joseph Boyce Por parte De Bernard Amarceva Badel Y que Bueno Aparece Con un Subtítulo ¿No? Que es Este subtítulo Que Originalmente Tenía El libro ¿No? Y que No aparece Aquí En esta edición En español Pero aparece Citado En Los legales Del libro Y donde Podemos leer Cómo era el nombre De la edición Original Del año 84 Que El nombre Original Es Joseph Boyce Y luego Llega un subtítulo Que es un subtítulo Que dice Is it About A bicycle? Como pregunta ¿No? Y que Ese Subtítulo Se Revisaba Digamos Como circularidad En esta Última Entrevista Que lleva Este mismo Subtítulo ¿No? Esta última Entrevista Que Vamos a leer En el próximo audio Lleva por título Entrevista De Joseph Boyce Con Bernard Amarceva Adele Noviembre De 1984 Y dice Abajo Is it About A bicycle? Y entre Entre paréntesis Perdón Dice Vehicle Guión Art Bien Vamos entonces A dejar Hasta aquí Valga Esto que He aclarado Para Para pensar ¿No? Como Este Este libro De Bernard Amarceva Adele Se establece También Como una Circularidad En torno A este Subtítulo ¿No? Si bien No aparece En la Tapa En el Título ¿No? De De este Libro En la Traducción Al Español Evidentemente Este Subtítulo Era muy Importante Porque Generaba Esta Circularidad ¿No? O sea Bernarda Amarceva Adele Realmente Plantea Una Hipótesis Al Comienzo Del Libro Y La Cierra Como Pregunta Como Nueva Hipótesis La Misma Hipótesis Diría Yo Al Final Del Libro ¿No? No No obstante En ese Juego Logra Afianzar Una Una Búsqueda Una Investigación Logra Determinarla Incluso Como Tesis Vamos a verlo A esto Más Concretamente En la Lectura De esta Última Entrevista Aquí En este Libro Joseph Boyce De Bernarda Marceva Del Publicado En esta Traducción ¿No? De Edison Simons En Ediciones Ciruela De El Año Esto Es Publicado En el Año 1994 54 ¿No? ¿No?